En Historias con Futuro, sabemos que el mundo cambia al igual que las profesiones. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás por qué la Universidad Pedagógica Nacional plantea el surgimiento de nuevas licenciaturas y así ofrecer campos más diversos que van con la coyuntura del país. Es una oportunidad muy enorme porque nos va a potenciar, nos va a ayudar a comprender y a mejorar nuestros conocimientos. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 7 de diciembre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.